Oración especial de bendición a la Santa Cruz para protección en la casa y lugares de trabajo. Comparte esta milagrosa oración en cinco grupos diferentes y estarás protegido por siempre. Así que no ignores esta milagrosa oración. Esta es una oración antigua, ya que se conmemora desde la consagración de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. En el 335 se complementa con la oración de la exaltación de la Santa Cruz. Se debe comenzar con la elaboración de una cruz o decoración de alguna que ya tengas y se coloca en un lugar importante, en tu casa y en tu lugar de trabajo. En muchas fincas y atos los campesinos suelen colocar esta cruz para que sus sembradíos sean multiplicados, cumpliéndose lo que dice en Proverbios 3.10. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de vino nuevo. Comienza esta oración todos los días. Es una oración muy poderosa. Si tienes una persona o conoces a alguien que necesita de protección especial, compártele esta oración. Comenzamos diciendo, La cruz que se levantó de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. La cruz que se levantó de la muerte para darnos vida en abundancia, en abundancia, en abundancia, en abundancia, en abundancia. En abundancia, 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 en levanta nuestra relación afectiva victoria tú reinarás o cruz tú nos salvarás te bendigo cruz en el nombre del padre te bendigo cruz en el nombre del hijo te bendigo cruz en el nombre del santo espíritu amén que la santa cruz baje del cielo y sobre tu cuerpo se extienda de todo mal y peligro la santa cruz te defienda dios todopoderoso que has padecido en el árbol de la cruz y particularmente por mis pecados quédate conmigo santa cruz de jesús se me amparo santa cruz de jesús ten piedad de mí santa cruz de jesús defiende mi casa santa cruz de jesús aparta toda pena amarga santa cruz de jesús aplasta toda peste destructora santa cruz de jesús destroza toda ruina santa cruz de jesús pone en mí toda clase de bienes santa cruz de jesús aparta de mi familia todo mal santa cruz de jesús y haz que yo prevenga el camino de la salvación santa cruz de jesús aparta de mí todo el peligro de la muerte santa cruz de jesús presérvame de todo peligro corporal y acciones temporales santa cruz de jesús levántame de toda caída santa cruz de jesús y revísteme de tu victoria santa cruz de jesús adoro para siempre la santa cruz de jesús jesús nazareno crucificado ten piedad de mí y haz que el mal espíritu se vaya de mi para siempre o cruz santísima nobilísima entre todos los árboles frondosos que hermos seas el jardín ameno de la militante iglesia reina del padre corona del hijo sello del espíritu santo honra y gloria del mismo crucificado crédito de las maravillas de dios oliva frondosa cedro escogido de dios palma encumbrada en el jardín de la iglesia ciprés excel trono sagrado del omnipotente rey árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza te adoro y humildemente te alabo y doy a dios muchas gracias poniendo debajo de tus misteriosos brazos mi necesidad presente con todas las de la iglesia para que por tu virtud se digne el señor remediarlas si ha de ser para servirle al bien de mi alma aumento de la virtud y crédito de ti misma que es lo que yo más deseo y sobre esto una acercada y feliz y dichosa muerte y que por ti me reciba él que por ti se digne a redimir que es mi señor jesucristo que con el padre y el espíritu santo vive y reina por todos los siglos ahora decimos todos juntos cruz santísima sálvanos cruz sagrada sálvanos cruz adorable sálvanos cruz venerable sálvanos cruz poderosa sálvanos cruz milagrosa sálvanos cruz gloria sálvanos cruz gloriosa sálvanos cruz vencedora sálvanos cruz triunfadora sálvanos cruz admirable sálvanos cruz excelsa sálvanos cruz fidelísima sálvanos cruz bienhechora sálvanos cruz cargada con el peso más precioso protégenos adorable madero protégenos dulce leño protégenos árbol vivificador protégenos insignia de cristo protégenos luz del mundo protégenos guía del cielo por la intervención de la santa cruz sálvanos señor por la señal de la santa cruz sálvanos señor por el estandarte de la cruz libéranos por los clavos sagrados de la cruz libéranos por la sangre que derramaste en la cruz libéranos por la agonía que tuviste en la cruz libéranos por las siete palabras que dijiste en la cruz libéranos por tu pasión en la cruz libéranos por los sufrimientos que tuviste en la cruz libéranos oh dios que en la invención de la cruz renovaste los milagros de tu pasión concédenos que por el valor del vital madero consigamos el auxilio eficaz para lograr la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén alabado sea mil veces en el santísimo madero de la cruz si te ha gustado este vídeo te invito me apoyes dando me gusta y compartiendo para que llegue a más personas también deja en los comentarios un amén como muestra de agradecimiento te invito a ver el comercial que sigue con eso me apoyas bastante bendiciones infinitas para ti y toda tu hermosa familia